...de parte y aportar a esa recordación que de ella también participaron algunas mujeres, las primeras mujeres de las que se tiene registro histórico, que después fueron parte también de la Unión Cívica Radical, como es el caso de Viral Dawson y también participó Cecilia Viral. Eran las primeras mujeres que estuvieron aquí en la resistencia frente a la oligarquía en la lucha de la causa contra el régimen. Y también adherir a las palabras de homenaje del diputado Raspo en la recordación por el fallecimiento de Eva Perón, sin duda la mujer más importante en la historia política argentina hasta la fecha y probablemente un emblema más allá del partido político del cual proviene en la lucha de la causa por la justicia social y por las personas más humildes. Y por supuesto nos viene a adherir a la recordación de la Revolución Cubana. Pero me parece importante, más allá de los homenajes, que la recordación se traslade a nuestros días y al presente. Por eso creo que la formulación que hicimos ayer en la Casa Rosada con la Presidenta de la Nación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que esta legislatura votó y adhirió a través de una declaración, me parece que es un paso sustantivo en la consolidación de una democracia más plena, en la consolidación de los derechos civiles para todos y todas. Y también quiero recordar, porque en estos días ha habido un debate mediático en relación al tema de la atención sanitaria de los abortos no punibles, que hay un instructivo que está vigente en el Ministerio de Salud de la Nación, que Argentina tiene compromisos internacionales asumidos, y que más allá de que hay una resolución firmada por un ministro o por otro, hay derechos que son directamente operativos y que en Argentina ha asumido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en dos casos planteados en soluciones amistosas, la responsabilidad de la atención sanitaria de todos los abortos no punibles. Esta legislatura está debiéndose la aprobación del proyecto de la atención sanitaria de los abortos no punibles, y que espero que también tenga pronto tratamiento la declaración que está en asuntos intercubricionales de neautoría para acompañar el debate que debe dar el Gobierno y el Parlamento Nacional en materia de liberalización del aborto. Y por último, no quiero omitir alguna referencia, aunque ya lo han dicho los presidentes de otros bloques, en relación a la situación institucional. Nos preocupa en gran medida que el jefe de Gobierno esté haciendo uso de los instrumentos de la República y de la democracia para tratar de lograr un efecto mediático inmediato en relación a lo que debe ser resuelto judicialmente. Hay una causa judicial en la justicia la que debe decir si Macri cometió un benito o no, aunque parece que hay fuertes indicios en este sentido y por un procesamiento firme, pero nosotros no vamos a entrar en este juego de presiones mediáticas del jefe de Gobierno. Me parece que es muy importante que el bloque de la mayoría nos permita obtener copias del excedente y que el jefe de Gobierno, en lugar de hacer un tour mediático a través de los distintos canales, venga a esta legislatura para que podamos ampliar una investigación razonable, hablando y dialogando con él sobre cuáles fueron los motivos que los llevaron a resignar y sostener a funcionarios que hoy están procesados y presos por causas graves. Gracias, señor presidente.